Todavía no comenzamos las negociaciones paritarias, si bien nosotros elevamos ya dos notas en el mes de enero, pidiendo reunión urgente de paritarias, por la necesidad de los compañeros y compañeras. En la última nota, pusimos la pretensión de un 60% de ajuste para este 2022, pero no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Lo que nos está trabando es el tema del presupuesto y la fiscal impositiva, que eso está demorado en el Consejo Deliberante, donde el que está siendo estudiado hasta el momento es el presupuesto y la fiscal quedaría demorada hasta el mes de marzo. El tema es que los trabajadores y trabajadoras no podemos esperar hasta marzo para poder tener una diferencia larial. Sabemos que te reuniste con Daudian, que hoy es el presidente del Consejo Deliberante. ¿Cuál fue la respuesta que te dio respecto al tema? Bueno, la respuesta que nos dio al tema, que habían bajado el presupuesto para ser analizado en comisión, que calcula que en un término de 10 días, aproximadamente, del momento que se bajó 10 días aproximados, de tener ya una respuesta, calcula que para antes de esos días van a tener otra reunión en el Consejo, los concejales, y van a decidir. Espero que aprueben el presupuesto, que se regule o se corrija lo que tengan que corregir, tanto ambos bloques, y ya poder tener el presupuesto. Ya eso ayudaría a, por lo menos, iniciar alguna negociación paritaria. Si bien el Ejecutivo puede dar algo, hay futuros aumentos, ya podríamos tener algo un poquito más firme. Lo que realmente hoy, que tendría que salir, es la fiscal impositiva, que es donde se graban los impuestos, donde se, si hay que ajustar o no, o de qué manera van a ajustar, sobre dónde van a tener más incrementos los impuestos, es en la fiscal impositiva.